La Comisión Organizadora del Festival Luzes del Valle presentó la liquidación al Consejo Municipal de lo que fue la actividad en el 2016, donde se detalló que hubo un déficit de más de 11 millones de colones. El municipio presupuestó para esta actividad 64 millones de colones, para lo que era la organización, donde se incluyen los aportes que ingresan de patrocinadores, venta de entradas de graderías, carrera atlética, iluminación y demás. De lo proyectado solo ingresaron 53 millones 647 mil colones, es decir, hubo un déficit. ¿Qué fue lo que pasó? Silvia Valverde, coordinadora de la Comisión, explicó que algunas empresas se comprometieron en patrocinio y al final no se dio el aporte, pese a que se brindó la publicidad correspondiente. Hubo un aporte muy significativo de la municipalidad en este caso, fue por asuntos de ingresos que no se dieron, de empresas que estaban ya consolidadas con nosotros, estaban completamente identificadas, a las que se les dio su publicidad, a las que estaban completamente con nosotros y al final se dio la presentación, se dio el cambio, pero el ingreso que tenían que dar esas empresas no lo dijeron. Precisó que esperan que este año puedan ingresar estos recursos. Que son empresas que estaban identificadas y todo, nosotros esperamos, y ya han tenido algunas conversaciones, algún acercamiento con el señor alcalde, nosotros esperamos que en estos días, si bien es cierto, ya está reflejado, ya se dio el déficit en esto, el ingreso que no se dio, esperamos que tal vez en este año puedan ingresar. Eso es lo que se dice. La funcionaria indicó que son empresas con las que siempre se trabaja y no se dan problemas. Otra de las situaciones fue que por las lluvias no se vendieron los espacios para las graderías como en años anteriores, y tras de eso se adquirieron más para que la población disfrutara del espectáculo. Para tener estas graderías se paga un monto alto. También está la carrera, que esperaban mil corredores y que al final llegaron 750, entonces una parte de lo adquirido para los participantes no se utilizó. Además, en esta oportunidad se invirtieron más recursos en la iluminación de la ciudad. Valverde aclaró que el festival es una actividad que no tiene utilidades, pero que en años anteriores no se presentó un déficit como en esta oportunidad. No hay utilidades, nosotros sabemos y todos tienen que saber que el Festival Luz del Valle no es una actividad con fines de lucro, es una de las actividades, igual que hace la municipalidad, igual que cualquiera de estas otras culturales, que hay mucho de por medio, mucha inversión, claro que sí hay mucha inversión, pero por parte de patrocinadores, por parte del comercio, por parte de empresas públicas y privadas, que son los que hacen posible la actividad. Cabe indicar que la inversión total de la actividad fue de 123 millones de colones, que incluye este presupuesto que ingresa a la municipalidad, así como también el aporte en especie que se hizo por parte de diferentes empresas, como por ejemplo en alimentos y otros productos.